¿Qué llegó el correo? ¿Qué dice? La frase de la semana que nos manda MBS ¿Sí quieren? Sí, con todo gusto, carnalito Espérame, ¿qué estoy haciendo? Aquí, espérame A ver, la frasecita de la semana que nos manda MBS Radio Nuestra compañía, nuestra bonita empresa Dice No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles Pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas ¿No tenemos un aplausito o algo? Un aplausito, güey, algo, güey Todos los días a las 7 de la mañana, muchachos No, nomás los lunes, ¿no? Los lunes a las 7 de la mañana nos llega un correo con la frase de la semana Muy bonita, muy bonita la frase de la semana Y me cambia la semana porque yo dije, fíjate Y justamente iba yo a hacer cosas difíciles Pero no quería porque estaban difíciles O sea, ahorita ya que leí esto dije, no, ya Ya las voy a hacer Es que la gente necesita volver a escucharlas ¿Cuál es? No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles Pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas Ni siquiera le entiendo, güey No, no, ni yo, pero este Voy a tener que decir que es lo que te necesitaba escuchar Es eso, lo que necesitaba escuchar Eso necesitaba escuchar yo A ver, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles Mira, básicamente dice que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles Ajá, sí Pero son difíciles porque no te atreves a hacerlas Básicamente dice eso Si me lo explicaran así Ah, verdad Ay, es que también Pues es que sí, güey Chale Oye ¿Qué pasó? Imagina que tú necesitas una urgencia Ajá ¿No? Sí Y cuando requieres una urgencia médica, ¿quién va por ti? Y ambulans, ¿no? La ambulancia Ah, sí, sí, sí Bueno, depende Ya, bueno Sí, pero aquí como que ya se encuernavaca, pues como que no, porque luego ni llegan Ya más Sí, no, ni llegan Si no, a lo mejor hablas, se me ocurre Sí Oigan, urgencia en pausa, güey Ajá Ya está todo, ¿no? Ajá Se bajan los paramédicos, güey Se bajan Ya está la paciente ahí lista, güey Ok Justamente en la camilla, güey Ok Pero, ¿qué creen? Hay una urgencia Esa urgencia Señora, espérese tantito Vamos a ponerle pausita a su urgencia Es que, ¿qué cree este? Dejamos las llaves adentro de la ambulancia y no la podemos abrir No meches Esto pasó No puede ser Misión abrir la ambulancia No, no, no es cierto No es cierto, güey No Ahí están los paramédicos buscando Lo tengo grabado Ahí está Ramón No puede abrir Le dan vuelta a los paramédicos y dicen, ¿no? Las llaves las dejamos adentro El vigilante ya todo estresado Tiene duplicado Y en efecto, ¿no? Se los miraron las llaves adentro de la ambulancia No, es que qué barbaridad, güey Todo mal, güey, ¿no? Todo mal, sí De tres güeyes que van, no se hizo ni uno En su defensa En su defensa En el curso de paramédicos No te enseñan a no dejar las llaves adentro Exactamente Yo sí defiendo a los paramédicos en este caso ¿En qué momento, dime ¿En qué parte del curso te enseñan eso, güey? Si viene el RCP Primero auxilios Viene todo ese tipo de cosas Dime dónde, güey Pero no viene nunca Las señales No te enseñan las señales, ¿no? Esta es la corta, la mediana Y mucho menos te enseñan a abrir O sea, me refiero a la alarma La sirena Sí, no Y mucho menos te enseñan a abrir Imagínate el curso, ¿no? Imagínate el curso Chale Ahora les voy a enseñar la larga, ¿no? Sí ¿No? Y todos tapándose los ojos Pues sí Urgencia en pausa, señorita Discúlpeme Es que no podemos abrir la ambulancia ¿Cómo crees? Imagínate que se la terminen llevando en taxi, ¿no, güey? Y la ambulancia ahí, güey Qué barbaridad No, muy mal, güey Qué barbaridad Aparte, me da más risa Los que me graban, ¿no? No tengo grabado, güey No manches, güey No, todo mal ¿No se sabe cuál fue la emergencia? No se sabe cuál fue la emergencia Desafortunadamente no se sabe No te dan la El chisme completo Chis, eso hubiera estado bueno, ¿verdad? Oye, no te imagínate vivir en Marte, güey A ver Se vio grabado a un chavo con su familia Ajá Y no sé dónde carajo sacó esto, güey No sé dónde sacó esto, güey Se le ve entrando al metro de la Ciudad de México Ajá Con lo que es, güey Una Una llanta, güey No te vas a creer el souvenir que me llevé Del Gran Premio de México Una llanta del Gran Premio ¿Qué pasa ese güey? Fue al Gran Premio de México Y no sé cómo fue que consiguió esa llanta De un automotor de Fórmula 1 Obviamente sin ring Y ahí van ¿Cómo crees? Te lo juro, velo Ahí está Se lleva su souvenir a su casa, güey O sea, aparte le ha de quitar todo el espacio, güey O sea, poner esa llanta en tu casa es como quitarte la mitad de tu espacio ahí, güey Cosas estúpidas Una vez, déjales cuento esto Esto fue real, se lo viví yo Fui a Monterrey, Nuevo León ¿No? A Monterrey, Nuevo León A Monterrey, Nuevo León ¿Y no había agua o qué? No, sí, yo todavía fui cuando no había agua Después de echarme mis tacos de asada Un muy buen cuate, el buen Rodas Me dice, carnal ¿Quieres conocer el estadio universitario? Y le dije, ¿ese estadio el que huele a orines? Del equipo que es chiquitito, chiquitito de los Tigres Sí Y ahí voy al estadio de los Tigres, güey Este fin de semana fui porque iba a un Rayados América Que por cierto, ayer ganó el América Rayados Cabe mencionar Cabe mencionar Pero bueno, hoy te lo platicamos en los deportes Voy al estadio de los Tigres, güey Y te cobran una cuota ahí de recuperación para que conozcas el estadio, ¿no? No hay un tour como tal, solamente te pasan al estadio y ya lo ves y todo Estaban cambiando las gradas, güey Ok Iban a poner gradas nuevas Ah ¿De todo el estadio? De todo el estadio Ay, oye, billetote, güey Güey Estaban vendiendo los asientos en 300 pesos, güey Los viejos Si tú querías llevarte un asiento del estadio universitario para llevártelo a tu casa, güey No, bueno Güey, yo dije, a ver, todavía si el asiento tuviera el logo de los Tigres Algo Tuviera un número Sí Dijera estadio universitario No Pinchurriento así, amarillo Sí, 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 de terminar de tasqueña, güey Ajá, exactamente Sí, tal cual Amarillo sin nada, sin ninguna gracia, güey Sí, tal cual No decía nada O pertenece al estadio universitario autónomo, no, bolero Nada, 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 güey Bueno, la gente se llevaba de a cuatro, cinco, a cientos, güey Pagando 300 baros, güey No, 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 güey Yo no daba crédito de lo que estaba viendo, güey A mí nadie me lo contó, yo lo vi eso, güey Es que no se te ocurre, güey No se te ocurre todo lo... México es mágico, en serio, güey Qué bárbaro Sí Yo quiero un pedazo... Ah, porque aparte lo venden como... Llévate un pedazo de historia, güey Ah, pero es que es lo que te iba a decir, precisamente te iba a decir eso, ¿no? Es como... Ya se sienten como las medallas de París, ¿no, güey? Un pedazo de la Torre Eiffel, ¿no? Claro, porque tiene el mismo valor, no manches Claro, llévate un pedazo de historia, güey Te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, a cada quien le da valor a las cosas Claro, no, me cae claro O sea, en este caso, nosotros nos dicen eso y nos... Me surro de la risa, güey Sí Por supuesto Y le dices a otro, pues así, a un fanucho ahí del... Del Tigres, güey, a un fanucho ahí cualquiera Claro Y seguramente, pues sí, a... ¡Ay, 300 pesos! Dice, dame cinco Un pedazo de barda del muro de Berlín tiene más valor, ¿estás de acuerdo? Ah, no, güey, no ¿No? Imagínate históricamente, güey Claro O sea, a lo mejor que se despostille algo de la muralla china Claro Tiene más valor, güey Claro, güey No esa porquería, güey No, no, pero ni de broma, güey Hijo, güey Ni de broma Ahí está Y este güey se lleva su neumático De... De algún monoplaza de la Fórmula 1 México, güey, México Y ahí subiéndose al metro, güey Oye, por eso no corrió uno, ¿no? Ajá Ya me robaron las llantas, güey Sí, los Alpine Motors, así Nos falta un neumático blando, güey ¿Qué es esto, güey? ¿Quién se lo llevó? Y un güey detrás Sí, 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 sí Encuentran así el monoplaza Lo encuentran así en bloques, güey Grises, güey Ay, güey, no puede ser posible Y fíjate qué curioso, güey Les acompaña un güey que trae la playa de Arrayados, güey O sea, es de esa gente de Nuevo León, güey Ah, claro, güey Es gente de Nuevo León Todo en playa Algo normal, ¿no? No manches Chale, qué horror Voy a escuchar a la banda tantito, hermano Buenos días, marcianos de la mañana Soy Friado Ali Qué treno, ya me voy de vacaciones Bye Qué rico Buenos días, marcianos Y para los que no estamos en Morelos Y ya los escuchamos Excelente semana Este, pues no Pues la van a pasar muy mal y ya Toma un camión, un vuelo Ajá Buen día, marcianos Gran inicio de semana para todos Y también quiero ir a desayunar con ustedes Órale Buen día Excelente inicio de semana Loudrinks Reynoso, Gazú El Ulises ¿Qué pasó, El Uli? Saludos, marcianos En la mañana Una bonita postal Vamos rumbo a Ciudad de México Con el Sabandija al trabajo Escuchando al Morning Show Número uno de Cuernavaca Ay, güey Ya les hablé de ustedes A mis amigos chilangos Y comenzaron a escucharlos ¿Eh? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Termina de escuchar Y aceptan que son mejor Que Exa 149 de Ciudad de México Por mucho Por mucho Eso dice la gente Eso dice acá Si de repente no escuchan marcianos En la mañana Ya nos despidieron Pero aquí estamos Marcianos Buenos días Quiero dedicar un saludo A Angelito Que acaba de cumplir Tres años Y Si le pueden dedicar La canción De Soy grandioso Y poderoso Saludos Para Angelito Que acaba de cumplir Tres años Saludos Angelito Saludos Angelitos Por la mañana Me pueden poner La canción De Don Omar La de Uno Dos Tres Cuatro Saludos 95.7 Anda muy urbano El carnalito Imagínate que lo contaran Con esa flojera Uno Dos Tres Cuatro No manches O Danza Cuduro Danza Cuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Cuduro O B7 Enloquece Marcianos En la mañana Buenos días Mite 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 Mite